No es que, no es que esto no se va a hacer bailar a la gente, antes de Twitch. Bueno, esta canción es para las chicas. Esta canción es para las mujeres. Para que, tengamos cuenta con ellos ahorita. Esta canción se llama, Mía Pierde el Control. Mía Pierde el Control. Y ahora se va a hacer un aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Música ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!